Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como puedes ver, estoy rodeado de estas hermosas plantas de follaje ornamental que son los helechos. Estas son de las plantas más antiguas que existen en la tierra y hoy te voy a hablar de ellas, de sus cuidados para que tengan las tuyas igual de lindas. No olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que cada vez que yo subo un nuevo video, YouTube te avise y así puedas seguir aprendiendo y viendo videos de plantas. Así que, bienvenidos a un nuevo video. Ok, amigos, vamos a empezar a hablar de estas plantas y para empezar a hablar de ellas vamos a tocar el primer tema importante que es la iluminación. Estas plantas en la naturaleza crecen dentro de los bosques, es decir, que esas plantas son vegetación de soto bosque. A ellas les gustan los lugares muy iluminados, pero nunca deben de estar expuestas a los rayos del sol directo. ¿Qué rayos del sol pueden recibir? Los rayos de primera hora en la mañana, que son unos rayos muy suaves, o los rayos del atardecer para que no vayan a quemar su follaje. Estas plantas, al ser vegetación de soto bosque, que es donde hay mucha, mucha humedad, requieren, valga la redundancia, mucha humedad. Por eso es muy importante tenerlas hidratadas todo el tiempo. Para complementar esa hidratación en lugares artificiales, como es en nuestras casas, lo que tenemos que hacer es esparcir agua, como si fuera una especie de uruma, como sería la naturaleza. Entonces podemos utilizar un atomizador y con ese atomizador regarle sus hojas para que todo el tiempo esté constantemente hidratado. Como son plantas de soto bosque, les encanta la humedad, pero no estar encharcadas. Son dos cosas distintas. Una cosa es una planta con humedad y otra es una planta con agua encharcada. Ok, amigos, vamos a continuar hablando de esas hermosas plantas y te quiero contar que estas plantas se reproducen por esporas. Acá, en esta hoja, te puedo mostrar muy claro cuáles son las esporas. Estas son las esporas de este helecho, como pueden ver. Mira, por ejemplo, estas de acá, de esta hoja. Aquí puedes ver muchas más esporas. Y esta es una de las maneras que tiene de reproducirse. Estas esporas, el viento se las lleva, las pega a troncos que están húmedos en el bosque y ahí empiezan a formarse las comunidades y los ecosistemas donde hay esas hermosas plantas. Los bosques están llenos de estas plantas y si tú miras muy bien un bosque, tú vas a ver que ellas casi no tienen raíz. Están pegadas en partes muy pequeñitas con sustrato porque la raíz realmente es muy poquita. Uno de los sustratos que mejor beneficia a estas plantas es la tierra de capote. Por eso te dejo este video por acá, si no sabes qué es la tierra de capote, para que sepas cuál es. ¿Por qué beneficia mucho ese sustrato a este tipo de plantas? Porque es el sustrato que ellas encontrarían en la naturaleza. La tierra de capote tiene los nutrientes necesarios para que esas plantas siempre estén muy lindas y estén muy bellas. Súper importante el fertilizarlas. ¿Por qué? Porque recuerden que todas plantas que estén de manera artificial en nuestras casas requieren que nosotros las ayudemos para que siempre estén lindas y llenas de vida y vigorosas. Se puede fertilizar con muchas maneras. Sería muy bueno que puedas conseguir un fertilizante para plantas de follaje porque ese fertilizante le va a servir mucho. Uno de los que yo te puedo recomendar sería la urea, pero aplícalo con las indicaciones adecuadas para que no vayas a tener problema. La urea en este tipo de plantas no se aplica directamente sino diluida en agua. ¿Cómo saber cuando tu planta necesita un cambio de maceta? Tú te vas a dar cuenta porque las hojas en su totalidad se van a poner de un color marrón. Cuando las hojas se empiecen a poner de color marrón es un indicativo de que el helecho necesita un cambio de maceta. Las mejores macetas para este tipo de plantas son unas macetas con mucho drenaje porque ellas todo el tiempo necesitan estar hidratadas, como te acabé de decir. Es importantísimo que entiendas que los helechos también toman agua y se hidratan por las hojas, no todo por la raíz. Así que cuando tú riegas tu helecho es súper importante que le riegues todas las hojas y también el sustrato. Ponerle la manguera directamente acá en esta parte de arriba para que el agua inunde completamente la planta. Pero también es súper importante hidratar sus hojitas porque ellos absorben mucha humedad por medio de sus hojas. Si tú sigues todas las recomendaciones que te he dado, puedes tener unas plantas muy lindas. Tienes que tener en cuenta que estas plantas alcanzan tamaños inimaginables, sorprendentes, como por ejemplo este Pelboium dupumanul, que puedes ver por acá. Tiene una hoja de dos metros. Con los lugares indicados donde tú los puedas exponer y con los cuidados indicados, esta planta puede llegar a ser muy grande. Miren que es epífita. Aquí ha empezado a sacar este tipo de raíces. Es donde ya empieza a pegarse la maceta y por acá viene una hoja nueva. Esta que está acá arriba también es una hoja nueva. Es una planta de gran tamaño, o sea que necesitas un espacio muy grande para poderlo tener en las condiciones adecuadas. Yo tengo ocho variedades de lechos. Esta que estás viendo en este momento es un Neprolepis exaltata. Como puedes ver, tiene unas hojas de gran tamaño y si lo comparas a mi tamaño, pues vas a ver que es una planta bastante robusta. Este Neprolepis exaltata es muy lindo y todos los helechos necesitan básicamente los mismos cuidados. Recuerda que es muy importante. Un lugar muy iluminado, muy aireado y donde no le vaya a dar la luz directa, pero le puede dar la luz de la mañana muy temprano o muy tarde. Este que tenemos acá, como te acabo de decir, pues es un Pelboi, un Ducumanun, que alcanza unos tamaños realmente sorprendentes y grandísimos. Esa especie crece muy, muy, muy fácil en los techos, en las palmas. Acá en Colombia crece súper fácil. Acá tenemos un híbrido. Este helecho híbrido es muy interesante porque si tú te fijas muy bien, vas a encontrar que hay hojas crespas y esas hojas rizadas se van mezclando también con las hojas lisas. En algunas de sus hojas tiene hojas totalmente lisas y hojas totalmente crespas y también las tiene mezcladas. Esta planta es realmente muy, muy hermosa. Aquí en este lado tenemos un helecho crespo que tiene unos colores muy lindos. A mí me encanta este tipo de helecho. No sé cuál es su variedad exacta, pero como puedes ver, es un helecho realmente precioso, precioso, precioso. Yo, como los fertilizo, yo preparo un cóctel de frutas y ese cóctel de frutas te lo voy a dar muy prontamente en estos videos. Así que te aconsejo que estás muy pendiente para que aprendas cómo les gusta alimentarse a esas hermosas plantas. Ok, amigos. Entonces, para resumir, una de las cosas más, más importantes es la iluminación. Un lugar muy iluminado y si es en el interior de una casa, ojalá sea muy cerca de una ventana para que la iluminación le pueda dar demasiado, demasiado. No sol directo. Se vale temprano o tarde. Otra de las cosas más importantes es la hidratación. Recuerda, es una planta que crece en los bosques, es vegetación de sotobosque. Entonces, necesita constante humedad, pero no que la encharques. El mejor sustrato para ellas es la tierra de capote. No te olvides de visitar el video para que comprendas cuál es el mejor sustrato para este tipo de plantas. Otra de las cosas más importantes es el riego. Debe de ser, depende del clima de la zona en la que tú vivas. Yo, por ejemplo, vivo en una zona colombiana que hace demasiado calor. Entonces, lo que yo hago es regarla cada tres días. Hay veces que se ha ido un poquito más porque hace mucho calor. Y como son plantas que naturalmente crecen dentro de los bosques, lo ideal es que sean muy, muy iluminadas. Ahora, lo que vamos a hacer es que te voy a llevar al lugar en el que yo los tengo a ellos para que tú puedas ver qué iluminación les da, cómo les llega el sol, si les llega o no les llega. Porque yo los tengo en una zona que te voy a mostrar. Y creo que esa zona los ha beneficiado mucho para que estén así de hermosos. Y de una vez te presento los que no pude traer porque son muy pesados. Tengo, ya te los voy a mostrar, vamos. Pues la zona en que yo tengo ubicados a mis helechos es esta aquí. El primer helecho que empieza. Ay, no te mostré uno que te quiero mostrar en ese momento. Mira este helecho Davalians, que realmente es precioso. Es un helecho divino, hermoso. No le da sol a ninguna hora del día. Y básicamente lo cuido igual que los otros. Es realmente precioso, precioso. Me encanta este helecho. En muchas partes lo conocen como pata de mono. Mira, estos helechos son mis platicerium. Tengo un video de ellos. Te lo acabo de dejar para que puedas buscarlo y mirar sobre ese tipo de helechos. Porque tienen unos cuidados un poco distintos a los que te acabé de hablar. Por acá podemos ver, amigos, cómo tengo los otros helechos. Muy bien. Este microsorum postulatum es realmente un helecho muy lindo. Está súper grande. Te quiero contar que este helecho estaba en una canasta y él se la comió completamente. Ahora, pues, es solamente raíces. Para fertilizarlo a veces es un poco complejo, pero yo le he hecho el cóctel de frutas por acá. Y él se alimenta de puras cosas orgánicas. Y es realmente hermoso y muy grande. Mírame a mí y mira el tamaño del helecho. ¿Ves? Es un helecho súper grande, súper lindo. Espero que los consejos que te di hoy de cómo tienen que vivir ellos te sirvan para que los tuyos estén así o mucho más lindos. Acá está el crespo que te mostré. Míralo. Acá no le da iluminación a él. Perdón. Mucha iluminación, pero no el sol directo. Acá está en el proletis exaltata. Tampoco en la mañana les llega a los horarios del sol acá por ahí unos 40 minutos y en la tarde les llegan allá a este lado, pero es realmente muy poco sol. Amigos, aquí están mis platicerium, que son helechos también, pero tengo un video exclusivamente de ellos. Acá tengo este nefrolepis viserrata. Y este es un nefrolepis viserrata porque, como puedes ver, amigos, se bifurca en el final de sus hojas en dos. Como le dicen también, colita de pescado. Nefrolepis viserrata, en las mismas condiciones, no le da iluminación, no le da luz directa. Este es uno de mis favoritos que no lo pude llevar adentro para que lo vieras porque realmente es muy grande. Es hermoso. Mira cómo está de frondoso. También las mismas condiciones, mucha iluminación, nada de luz directa. También lo alimento con el contento de frutas o con el hummus que alimento los platicerium. Ese video lo puedes encontrar en mi canal. Ahora, amigos, acá tengo el que acabamos de ver, que es el híbrido. Está al lado de este otro grandísimo. Y pues el acá, mira, te voy a mostrar estas hojas como se muestran acá. Mira. Lisas con crespas, ¿ves? Es realmente un espectáculo de la naturaleza. Mira, esta es una hoja nueva. Y mira cómo tiene al inicio hojas lisas y luego hojas crespas. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado como yo lo disfruté grabándolo para ti. Espero que los consejos que te di te hayan servido para que tus plantas estén así de lindas o mucho más lindas. No olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y así podamos seguir aprendiendo juntos sobre este maravilloso mundo de las plantas. Chao y nos vemos la próxima vez.